Música Buenas tardes, amigas y amigos, compañeras, compañeros. Deseo someter a su consideración reserva para adicionar la fracción décimo tercera al inciso A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 en los siguientes términos. Artículo 16. Durante el Ejercicio Fiscal 2015 se estará a lo siguiente. A. En materia de estímulos fiscales. Décimo tercera, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28% en los términos que determine el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La OCDE recomienda que se maneje una tasa del 26%. Nosotros teníamos una tasa del 28% y actualmente tenemos una tasa del 30%. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que países como Chile, Brasil, Colombia, tienen mayores niveles de inversión y con eso mayores niveles de generación de empleo. La invitación es únicamente a respetar lo que se acordó en el pacto. No es nada más que respetar el pacto. ¿Para qué? Para bien de nuestra gente. Los indicadores económicos, ya hemos escuchado, no nos están favoreciendo en ningún sentido. Se tomaron decisiones equivocadas y es momento de corregirlas para bien de millones de mexicanos. De millones de mexicanos que no tienen que comer. De millones de mexicanos que sobreviven todos los días. Para lograr ese beneficio para nuestra gente, requerimos trabajar en dos grandes frentes. Uno es generar los empleos y para eso es esta reserva que espero, escuchen y la voten a favor. Y la otra es incrementar el poder adquisitivo de la gente. Situación que también nos hemos equivocado con mayores impuestos, disminuyendo el poder de compra de nuestra gente y generando una caída en la generación de empleo que traíamos a la situación en la que estamos actualmente. Los invito a que pensemos en los 100, más de 100 millones de mexicanos y no en las 500 personas que estamos aquí. No es posible que un grupo de 500 personas nos olvidemos de los cientos, miles, millones de mexicanos que están afuera. No es posible que gobernemos pensando en el gobierno, que legislemos pensando en el gobierno y no pensando en nuestra gente. Votemos a favor de esta iniciativa pensando en nuestra gente.